Queridos amigos y amigas, tengo la alegría de invitarles a un evento emocionante en Lima, Perú, del 14 al 17 de noviembre, en la Facultad de Teología AETI, que me siento muy honrado porque dicho seminario donde he enseñado en el pasado ha determinado establecer una cátedra de teología, Juan Gastán, y eso me conmueve. Yo sé que no lo merezco, pero lo agradezco. Estarán presentes Edesio Sánchez, Putaco Bonilla, Ruth Padilla y otros amigos y destacados líderes. Jaime Prieto, Jaime está preparando una biografía de este amigo de ustedes. Así los esperamos a tomar café juntos en Lima, 14 al 17 de noviembre.